65, 65, 65, un hermoso renozandero, 9, 74, 74, 74, y allá se agitan las banderas, parece que hay bingo. Vamos, señor, ahí viene. Mientras viene, traten de salir tranquilos después, que revisemos, porque puede ser que nos esté lleno el cartón. Así que, como hicimos una noche extraordinaria, también vamos a hacerlo en el final. Sí, por favor, mantengamos el orden. Lo que vamos a pedir es que la gente, primero vamos a verificar, por supuesto, la gente que está cerca de la puerta va a tener que ser la primera en salir y la gente que está acá al medio tiene que ser la gente que último tiene que salir. Entonces no nos amontonamos en la puerta. Está abierta la puerta de Avenida Independencia, la de Mitre, y también está abierta la puerta de Pesante. Pero, por favor, salgan primero los que están cerca de la puerta, así nos amontonan. Gracias. Acá viene, acá viene el señor, muy tranquilo. Se tiene mucha fe. ¿Nombre? Leo, Leonardo. Leo, hincha de... De Unión y de Boca. De Unión y de Boca. A ver, los hinchas de Boca, che. No lo dejen solo. Tienen sus problemitas cada tanto. Pero bueno. Leo. Tres creo que hizo el River, creo, acá me anunciaron. Fuerte el aplauso también para la escribana. Carolina. Carolina y Brenda y Patricia. Se bancaron toda la noche aquí arriba. Con el hermoso aroma choripán que venía, ¿no? Y hamburguesa. Bien, revisamos. Siete, once, trece, veintidós, veintiséis, treinta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y seis, cincuenta, sesenta y tres, sesenta y nueve, setenta y tres, setenta y cuatro, ochenta, ochenta y ocho. Y el bingo es correcto. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos todavía! ¿Qué auto tenemos? Un Cruz, un chévere. Muy bien. Otro más. Felicita, nombre tuyo está, ¿no? Sí. Y le agradezco a la chica que me lo vendió, que me dijo, te lo vas a ganar. Y no sé el nombre porque no la conozco, pero bueno, le agradezco a ella. Urgente la chica que le vendió porque dice que le va a pagar, no sé, un asado, algo más parecido. Sin duda, sin duda. Felicitaciones, señoras y señores, muchísimas gracias. Desde el nombre, desde el corazón de Eventos del Litoral, gracias y ojalá el año que viene nos encontremos nuevamente con este hermoso día y con esta hermosa gente que son ustedes. Hasta el año que viene. Gracias. Ya enseguida vamos a estar con el ganador, se está retirando la gente por tres accesos, la salida aquí por Avenida Pesante, lo que es Pesante y Mitre, y también por la Calle América y la Avenida Independencia. Bueno, así el... vamos a ponerlo por acá para que no se crucen delante de cámara. Así pasaron los premios entonces, queridos amigos, si ustedes lo vivió todo a través de esta señal de aire. Canal 6, Entre Ríos TV, llevando para los 17 departamentos una noche muy emotiva después de todo lo que hemos pasado. No hubo una fiesta así convocante en nuestra ciudad y en la región, entiendo, con todo el protocolo, con toda la prevención, con la autorización del municipio, con todos los controles que hubo en los ingresos o ingresos a este estadio. Y bueno, y ahora pidiéndole a la gente en perfecto orden que se vaya retirando, ¿no? En un año muy difícil para todas las instituciones, para la humanidad toda, en definitiva, se ha podido realizar este evento del Club Atlético Unión, ¿eh? Así que ya estamos acá con Guillermo, que estuvo locutando toda la noche. Aquí está el presidente. Bueno, presidente, contento y emocionado me parece, Mariano, ¿eh? Sí, por suerte salió todo fantástico, tal como medio lo teníamos organizado, así que contentísimo con que, bueno, salió todo muy bien. La gente de nuevo de este evento del litoral nos acompañó perfectamente. Y bueno, acá tenemos el último ganador del Renault Sandero. Guillermo, salió todo muy ágil, muy dinámico. Reconociste el comportamiento de la gente, al club le ha ido muy bien. Y esto no hace nada más que tener muchísimas expectativas para lo que viene, ¿no? La verdad que tengo que reiterar lo que dije arriba del escenario. Ojalá hayan visto mucha gente en la transmisión. Para que este ejemplo de solidaridad y de respeto de uno al otro se replique en toda la provincia y en todo el país. Porque la verdad hay 2.000 personas que no se movieron de su lugar y mantuvieron su distancia. Así que esto fue fantástico. Ojalá se pueda replicar en todo el país como es un verdadero comportamiento, ¿no? Cuando comenzaba esto te pregunté, más allá de lo que ya se había hecho, bueno, con todo lo que ha sucedido, si le veías potenciar a la ciudad y a la región. Sí, claro que sí. Claro que sí. La verdad que la humanidad que hay en esta región es fantástica por el respeto, por la alegría. Porque la alegría nos hace sacar un montón de cosas que no la saca la tristeza. Y la gente acá se divirtió, la pasó bien, jugó. Y la verdad que estamos muy, muy felices. Ojalá sigamos viniendo todos los años. Bueno, eso lo tendrá. Te presento a Leo. Claro. Bueno, buenas noches. Además, además les digo, el hombre es anunciante del canal. Y sabés lo que... Felicitaciones primero. Muchas gracias. Presentate bien con nombre y apellido. Leonardo Díez. Y decime a qué marca representás también. A Grido, Grido de la 2. Ah, sí, en Crespo. Bueno, ¿estás viviendo en...? Estoy viviendo acá en Crespo. ¿Estás viviendo en Crespo? Sí, sí, soy acá de Crespo. O sea que sos Crespense por adopción. Soy Crespense por adopción, ya hace muchos años, así que, bueno. Quedó en Crespo el premio. Quedó en Crespo, quedó en Crespo. ¿Habías ganado algo alguna vez? ¿Habías participado el año pasado? Nunca, nunca, nunca. El año pasado ya había participado y este año no había podido llegar a comprarlo. Y, bueno, habíamos anunciado justo en el canal por la... Y la chica que me vendió la publicidad me dice, compréme que te lo vas a ganar, me dijo. ¿Así te dijo? Sí, me dijo, compréme que te lo vas a ganar y, bueno, feliz, la verdad. ¿Viene bien? Viene bárbaro, viene bárbaro, la verdad que viene bárbaro. Eso en tiempos fáciles tampoco, aunque lo que venden helado le va bien, parece. No, no, pero igual, siempre viene bárbaro y feliz, feliz, contento. ¿No habías ganado nunca antes nada? Nunca, nada, nada. ¿Y habías participado en otras? He participado en varias cosas y eso, pero no. ¿Rifas? No, la verdad que no. Y ya era el último premio, veníamos con los cartones y cuando salió no lo podía creer, así que le agradezco. Estabas nervioso, ansioso, ¿cómo venías? Estabas nervioso, estaba, es más, tenía frío porque estaba con frío, pero digo, no, bueno, vamos a quedarnos hasta el final y todo, apostando todo y feliz, feliz. ¿Y quién estabas ahí sentado? Estaba con uno de mis socios que, bueno, de la empresa casualmente y, bueno, vinimos los dos a compartir un rato y la pasamos bárbaro, la verdad, y agradezco al club, también dejame agradecer al club y todo, un club que me parece que esto es buenísimo para la ciudad y para todo. Yo como comerciante y eso me parece bárbaro que estas cosas se realicen en Crespo y que por eso aposté también en su momento a la publicidad y esas cosas porque me parece que hace crecer a la ciudad y todo y eso está muy bueno. Bueno, ¿y con quién se comparte esta alegría? Con todos, con mi familia en primer lugar y con todos los chicos de la empresa y todo que vamos a festejar, todos juntos, seguro. El consejo por ahí a la gente que se anime, que juega, que apoya a la institución, que invierte en la ciudad porque todo esto queda en la ciudad, ¿no? Siempre esto queda en la ciudad, hay que apostar, hay que apostar a esto, al crecimiento del club, de las instituciones, de todas esas cosas porque nos ayudan a todo y Crespo siempre es muy pujante en eso, el club también y está buenísimo esas cosas, me parece que suman y mucho. ¿Se brinda ahora con qué, por ejemplo? No sé, la verdad que con todo, ahora hay que ir y brindar y festejar y todo y... ¿Sabés qué me dice acá? Están todos los del canal, te están pidiendo, te están mandando cosas y bueno... ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Porque yo pongo la cara. Le vamos a dar, le vamos a dar, sin duda, así, al club también, así, apostando. Me alegro, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones también por los emprendimientos, por dar trabajo, por apostar a la ciudad y que sea lo mejor, me parece que todo tiene que ver con todo también, ¿no? Creo que sí, que es la vuelta, todo es recíproco. Es la vuelta, ¿no? Sí, es la vuelta, todo va y viene y eso está bueno, así que... Nuevamente, felicitaciones. Gracias a ustedes, muchas gracias. Guillermo, lo mismo, felicitaciones. Igual para ustedes. Ya le espera de que el año que viene nos encontremos. Exactamente, y buen año para todos, para toda la zona, la región, para ustedes personalmente, la verdad que encontré gente con un candor increíble, así que gracias, gracias, gracias. Bueno, presidente, lo mismo, tenés, ya sé, un montón para agradecer, la peleaste, la trabajaste, dejaste horas de familia, de trabajo. Fuiste vos con los bingos y empujaste a la gente porque no era fácil desde lo anímico, ¿no? No, 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 no fue nada fácil desde el primer pedido de permiso a Jafas en que nos devolvieron una lista, una lista de cosas que nos faltaban y ir completando y completando y bueno, las cosas van saliendo cada vez mejor y bueno, quiero agradecer también la televisación de Canal 6, nos han acompañado y como dije hoy, nos da prestigio a este evento y esperemos seguir teniéndolo y esperemos seguir creciendo.